¡Suscríbete al canal! O sea ya sé cuáles van a ser los personajes principales de las ruletas Pero tal como tal sus premios no los he visto Y seguramente la mayoría de ustedes ya los hayan visto Pero bueno ya es costumbre que aquí LobitoJZ suba el contenido y las noticias Hasta que sus huevitos se le hinchen y se le peguen su gana Así que si tú no conoces los premios que van a estar llegando en las próximas ruletas Este es el video indicado Y si ustedes ya saben cuáles van a ser los premios Pues bueno aún así pueden verlo para sacarme de la pobreza O por otra parte pueden ir a mi directo de Truitolanda Ya que en este momento estoy en directo jugando con todos ustedes Y no solamente eso sino que ya en este momento estoy haciendo salas En las cuales ustedes pueden participar en varios minijuegos Y una de esas salas va a tener un premiesote de Coldpoints Así que no olviden asistir a mi directo El enlace ya saben siempre se los dejo en el comentario fijado Pero bueno amiguitos amigos vamos a pasar con la información Siri Y vamos a comenzar con algo que tal vez ustedes no conozcan Para que así no se retiren rápido del video Y es esta ICR legendaria que está llegando exclusivamente para el público de China Aquí estarán viendo un par de imágenes Es este tipo de armas que cambian de colorcito Vemos que por un lado se ve rojito y por el otro se ve azul Y no solamente tenemos esa imagen Sino que también ya tenemos un pequeño gameplay Que casi no dura mucho Pero bueno ahí podemos ver un poquito su efecto de muerte Y todo lo que hace Creo que ahí ese vato se sacó una nuclear con la pinche ICR La verdad es que se ve muy bonita No tengo conocimiento si esta arma Pretendan agregarla al Cosmovilito en su versión global Lo más seguro es que no O si la agregan seguramente van a tardar varios meses Ya que pues una de las ruletas de la temporada 1 O de la temporada 14 Es precisamente un skin para la ICR Así que no creo que la metan en la próxima temporada Pero bueno en tanto en la versión global Ya están saliendo los primeros teasers Las primeras imágenes De cual va a ser la primera ruleta que tendremos en el juego Y bueno aquí estarán viendo un par de imágenes Yo creo que ya habrán adivinado Y en efecto se trata la ruleta del personaje de Gunso Este payasito bastante maquiavélico El cual su skin está muy perra A mi personalmente me gustó Aquí estarán viendo también un trailer de como es la ruleta Lo que más me gustó de esta madre Es obviamente el arma No mames que cabrona está Que chula, que divina, que hermosa Mis ojos están deleitados Al ver tanta epicidad No sé si ustedes se alcancen a ver Pero sus esos picos de gorrito de bufón Se mueve conforme recarga el arma y todo el rollo Y la verdad es que se ve exquisita Ahora bien en cuanto a los premios que va a tener esta ruleta Pues tenemos un skin para la patineta Lo cual se me hace muy cool Ya que pues hasta ahorita no habíamos tenido ninguna skin para patineta Más que en suministro Los cuales no valían la pena Y pues aquí ese skin está mucho mejor Y puede ser que tengamos suerte Y nos salga en los primeros giros También tenemos una chapita wey La cual es de un payasito En una caja de estas de sorpresa wey Está muy chistoso Y lo siguiente hermanos míos Uff Uff Son unas alas delta En forma de jetpack En forma de esta pinche madre voladora Que utilizaba el CJ Para chingarse a todos los vallas En el GTA San Andreas Está muy buena Y la cosa aquí es que solamente habíamos tenido Un jetpackcito de alas delta En unos suministros Estaban muy caros Y era muy poco probable que te salieran Pero aquí están en una ruleta Y al menos todos vamos a tener la posibilidad De que nos salgan Ojalá a mí me salgan Ya que yo juego muchísimo el Val Royale Lo juego a diario Lo juego 4 horas diarias Así que no me caería nada mal Esas alas delta También tenemos un bey con estampado de payasito No está nada mal Un manercito bastante curioso y simpático Una granada con un estampado medio X La verdad Una S36 La cual se ve sencilla Para mi gusto Y un paracaídas Y bueno aparte del paracaídas Tenemos claramente el personaje Y la ICR Esta ruleta seguramente esté llegando hoy jueves O tales puede ser que salga mañana viernes No sé muy bien cuando salga Pero va a llegar en esta semana Después amiguitos míos Tenemos esta otra ruleta En la cual la protagonista Pues es nada más y nada menos Que la famas Una skin legendaria Para la nueva arma Que hay opiniones divididas En cuanto a esta arma A algunos les está gustando mucho A otros no Yo hace un rato subí un video Jugando con ella En el Val Realito Y bueno la verdad es que si Es muy difícil de controlar Pero bueno hablando de la skin No mames La skin está bien cabrona Está bien chula También la condenada Tiene ahí movimiento Se ve blanquita Muy elegante Cambia de color ese movimiento Tiene hasta unos colores Como de arcoiris Ya no sabes si estás jugando Cod o te metiste Unas pinches tachas Y estás alucinando También tenemos Claro está la personaje La cual personalmente No me gustó Así que omitiré Todos mis comentarios Tenemos una skin Para la Oula La cual se ve muy padre También una skin Para una granada Cegadora Si no me parece La cual también se ve cool Pero pues a ver A ver Quien se fija en eso Tenemos un carambit Con un movimiento Bastante cool Una chapita Con una rueda Pues X Una skin Para la .50 Que esta si está Bien cabrona No mames Se ve bien Perrísima Un emote El cual pues simplemente Esta saludando O no se que esta haciendo Recitando Quien sabe que hace ese wey Y bueno En la siguiente ruleta Que seguramente la tendremos Como por el 12 de febrero Ya que esta cercano A San Valentín Pues es una ruleta reciclada La cual estuvo Hace un año Con una S36 Que en su momento Puta Causaba dolores De cabeza La S36 Ya que era muy precisa Y tenia un monton De balas Tambien tenemos A una morrita La cual ya conocemos Un skin Para la ICR Muy coqueta Muy colorida No esta nada mal Tambien un skin Para una moto Y una mochilita Del mismo color Aqui todos los premios Comparten Pues la misma Coloridad O no se si esa palabra Exista Pero si no existe Me vale riata carnal Todos están Rositas No porque como es Del amor y la amistad Pues todo se pinta De rosas Todos son besitos Abracitos Y arrimoncitos Y bueno Ahi no acaba la cosa Despues tenemos Esta otra ruleta Donde la protagonista Es la SKS No se cuando Vayan a meter la SKS Puede ser que la metan El 5 de febrero Mas o menos Con esta ruleta O si no la metan ahi Tal y la metan Hasta como por el 18 de febrero Que se me hacen Muchos dias Ojala que no Porque yo ya quiero Hacerme una clase de ella En el Val Realito Y bueno Aqui estarán viendo De fondo Sus premios Hay uno En el cual Pues este wey Se empieza a emborrachar Para andar bien happy En el campo De batalla Ya despues se enoja Y tira a su pinche Tonaya Porque pues ya se lo acabo El alcohlico Tambien vemos que hay un skin Un skin para la navajita Nada del otro mundo Un skin Para la pistolita Que la verdad Comparado con la skin De la .50 Se ve muy sencilla Y bueno Tambien tenemos Una chapita Medio X Y claro esta El personaje El cual se ve Con mucho estilo Y bueno Ya por ultimo Tenemos Una ruleta Bastante extraña La cual Al principio Pensé que era Una ruleta Mítica Pero no Creo que no va a ser Una ruleta Mítica Aquí todos los premios Son épicos Y por lo tanto No se si haya mayor Probabilidad De que te salgan O en cambio Estén mas baratos Los giros Sinceramente No creo que lo pongan Mas baratos Por ser épicos Pero bueno Podemos ver un skin De la ASM10 Que vean nomas Que tremendo Pedazo De skin Muy muy cool La maldita pirujilla Tambien tenemos Un skin Para la HG40 Un personaje Que basicamente Es el Firobrack El personaje Que tiene El skin Del conejito Y varias skins Para diversas Armas Como por ejemplo Una M4 LMG Que es como Doradita Pero al mismo tiempo Tiene unos destellos De fueguito Tambien Una Ruz Que igual se ve Muy padre Yo no se Cual sea el plan Con esta ruleta Lo que si se Es que Obviamente Es un plan Para sacarnos Todo nuestro dinero Y obviamente Los chinitos Se vuelvan Multimillonarios Pero bueno Dejenme aqui En los comentarios Ustedes Cual ruleta Les gusto mas Recuerden que En este momento Estoy en directo Dentro de Vitolandia Y ya saben Que su apoyo En esta plataforma Me es de vital importancia Pueden dejar El directo abierto Y ustedes Irse a dormir O hacer lo que quieran Y aun asi Me estarian Apoyando A salir de la pobreza Asi que ya saben El enlace Siempre se los dejo En el comentario fijado Sin mas que decir Yo me paso a retirar Coman frutas y verduras Y tomen mucho agua Adios Adios